Dicen que lo nuestro está prohibido Que es el veneno del pecado y un mal trago del destino Que solo somos dos amantes escondidas Que tú me harás una infeliz toda mi vida ¿Qué me importa? Si te quiero ¿qué me importa? Dicen que esta historia está acabada Que estoy ciega porque sigo enamorada Que tus te quiero son el fruto del vacío Que tú algún día me echarás en tu camino Dicen que vivimos una farsa y es mentira Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Solo con mirarte yo te intuyo Te adivino entre caricias y promesas Yo con suyo mi castillo Eres mi bálsamo, mi cura De mi soledad abrigo, la inocencia que me inunda Eres mi amante, eres mi amigo Tú eres el aire de mi cielo Aunque la gente nos señale Será solo un burdo intento Nosotros volaremos alto como el viento Entre la inmensidad un nuevo firmamento Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero por haberte amado Como el velero de tu sonrisa Llévame lejos, curame esta herida Donde los sueños se hacen siempre tenes Donde el deseo quema fuego en nuestros cuerpos Diles que nuestro amor es grande como el universo Que en este corazón me sobran sentimientos Diles que nuestro amor es infinitamente eterno Que cuando me besas el mundo cae en su silencio Entre huracanes de pasión sin límites Diles que vivo y muero para darte amor Diles